Estamos con Pablo Chiapella en el nuevo plató de La Quesavecina. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo sin verte? Mucho tiempo. La verdad, bien, estoy muy bien, muy contento y muy ilusionado, la verdad. Eres un clásico, porque eres uno de los que ha estado en desengaño, en Montepinar y ahora en Contuber. Sí, sí, sí. Por eso te digo que me alegra poder decir que estoy muy ilusionado, porque este cambio y este lavado de cara realmente para los que llevamos tanto tiempo ha sido una ilusión, porque creo que va a aportar mucha felicidad y mucho matiz a lo nuevo. ¿Llega a quemar un poco o a perderse la ilusión cuando llevas tanto tiempo en La Quesavecina, mismo decorado? ¿Sabes qué pasa? Que esta serie, al final, vamos a ver, la gente trabaja toda la vida en lo mismo, ¿sabes? Y el maestro, ¿hay días que dice, joder, estoy harto de ser maestro? Pues probablemente. Yo, ¿habrá días que diga, buah, estoy harto de ser amador? Pues probablemente. Lo que pasa es que, en mi caso y en el caso de los maestros, que yo lo he sido y tengo muchos compañeros que lo son, un cambio nuevo de clase, un cambio de colegio, un cambio de pueblo, un cambio de alumnos, es un reinicio. Y si tienes vocación y te gusta, pues sigues adelante. Y en mi caso, lo que me mantiene vivo con el personaje y con La Quesavecina son los guiones que no me defraudan. O sea, yo no he leído un guión de La Quesavecina y una trama de Amador donde yo diga, buah, qué aburrimiento. Y eso es muy enriquecedor. Vamos, eso es la gasolina del proyecto, sin ninguna duda. ¿Cómo va a ser la llegada de Amador a Contubernio 49, que lamentablemente le va a tocar como la zona más humilde de la comunidad? Bueno, era de esperar. Bien, al principio duro, duro porque para mantener a sus hijos y su situación, tiene que trabajar en tres o cuatro trabajos distintos de mañana, tarde y noche. O sea, que no tiene prácticamente vida para él. Y encima le han puesto en el edificio enfrente, o sea, en mi rellano, el piso enfrente, está el personaje de Félix, que es todo lo que Amador quisiera ser. De hecho, hay un momento que le dice, me ha robado mi vida, cabrón. Porque es guapo, joven, exitoso, tiene dinero, tiene un trabajo artístico. O sea, es que es lo que Amador hubiera querido ser siempre. Entonces, lucha. Por un lado es guay porque se encuentra con eso, pero por otro, para Amador ha sido como que le pongan eso delante, es como, joder, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me puteáis de esta manera? También, lamentablemente, te ha tocado coincidir de nuevo con Maite Figueroa, que se instala también en el edificio, con su nueva pareja, y te vas a hacer muy amigo de su pareja. No, no, de hecho, ahí ha habido como un pequeño grado de madurez en Amador porque ha aceptado perfectamente que la Kuki tenga una nueva pareja, una nueva vida con la que es feliz. Bueno, a ver, hay un punto importante que es que el novio me da trabajo y me da un trabajo bastante estable donde empiezo a ganar un dinero bastante interesante. Y, claro, eso también ha ayudado a que Amador acepte que no está con él. A pesar de eso, cuando se queda en la calle, que se sigue quedando en la calle, le he tirado la caña diciendo, sí, volvemos tú y yo, que es tu casa, es muy grande, ¿vale? Pero si ya estoy con este, pero bueno, Amador, ya sabes. ¿De qué va a trabajar Amador? Porque tiene como muchos empleos esta temporada. Sí, pues, bueno, trabaja en un garaje, picando, trabaja en un restaurante mexicano y no te puedo contar más. Lo del Ligololo ha dejado ya. Lo del Ligololo lo ha dejado, lo ha dejado de momento. Ya no tenemos edad, pero calla. No voy a decirlo muy alto, ¿vale? ¿Cómo va a ser la relación con vuestros hijos? Que creo que van a estar muy poco presentes en la temporada, pero sí van a hacer alguna visita. Sí, de hecho, la que ha tenido visita es Carlota. Carlota Boza es el único personaje, ya sabes qué hace Carlota, claro, es el único personaje que ha vuelto. Los otros los tenemos internados y de momento esta temporada no han pasado por aquí. ¿Cómo ha sido el choque entre los que venís de Montepinar y los de Contubernio, que ya estaban aquí, que son un poco como los pijos contra los locos? Bueno, a nivel intérprete es una maravilla porque hemos tenido una suerte y, bueno, estas cosas al final no son suerte, es un buen casting. Ha habido un casting excepcional y hay personajes divertidísimos, pero divertidos de verdad. O sea, personajes que van a enriquecer muchísimo las relaciones. Y a nivel personaje, ya, pues sí es verdad que tener, pues es un poco lo que a mí me ha pasado con el personaje de Félix, pero en global, ¿no? Hay los interiores sin luz, sin ascensor, y de repente los que viven en el exterior con pisos enormes, pues se crea esa batalla de clases, de alguna manera, que, por otra parte, enriquece una vez más la trama de esta nueva temporada. ¿Cómo has recibido lo que es el plató de Contubernio? Tú que has estado en el de Desengaño, has estado en el de Montepinar. ¿Qué cambios ves? ¿Qué evolución? Bueno, bueno, yo veo una evolución salvaje, una evolución aparte necesaria, un lavado de cara magnífico, porque hemos pasado de una serie, una sitcom que se grababa en plató, y aparte que no pretendía engañar que era en plató, porque se veía que era plató, y más con el cambio de HD, de repente es que todo era, se veían los clavos, tío, o sea, ya había, se me oían, yo cerraba, Amador, que tiene esa energía, cerraba, y bum, 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 y temblaba las paredes, tío. Entonces, de repente, pasar a este plató magnífico que han hecho con esa calle, que es calle real, con ese edificio, no sé, me parece que le va a dar una riqueza a la serie impresionante. O sea, para mí ha sido muy, o sea, me parece muy atractivo y que va a gustar, creo que va a gustar. Para terminar, ¿hay dos temporadas más firmadas? ¿Vas a estar en ellas? No lo sé, no depende de mí, pero vamos, si las hubiera ya te digo yo que sí, yo estoy muy tranquilo y muy bien en la que se avecina, he pasado después de tanto tiempo por mis momentos de pensar si me voy, no me voy y tal, pero es que al final, tío, me divierte, y luego, pues, es trabajo, ¿sabes? Hay otros trabajos y podría irme a otras series, pero no todas las series son de éxito como la que se avecina. Muchísima suerte con esta nueva etapa en la que se avecina. Muchas gracias.